¿Qué se necesita para ser un héroe? Hacer algo que te aleje de la violencia de hoy. Y hay momentos, como este 30 de julio, en que quedarte en tu casa y no votar por la constituyente sería un acto de cobardía. Porque ser un héroe es reprochar estos cuatro meses de intolerancia. Es salvar a personas que por ser de color son quemados en lugares públicos. Es salvar a niños que en sus preescolares son objeto de la ira y del terror. Señor, este 30 de julio hay que ser valientes para no escuchar las amenazas de otros países, para seguir adelante a pesar de la ira de los poderosos. Hay que ser valiente para escuchar tu conciencia y sacar a todos esos sectores que te han amenazado o secuestrado porque no avalas la violencia, no apoyas un paro o no estás de acuerdo con un linchamiento. Este 30 de julio es tu única oportunidad para decirle al mundo que por más presiones que existan, estás dispuesto a ser libre. Este 30 de julio, vota.